Estamos trabajando en línea y en absoluta concordancia con el Estado Nacional. Todas las medidas se hacen casi a diario, la comunicación y la recepción de la información. Y efectivamente estamos trabajando entre el Ministerio de Salud y el área que corresponde provincial, para la creación de un 0800, estamos trabajando con también la idea de generar que nuestros servicios de emergencia puedan concurrir a las consultas que tengan, digamos, categoría de riesgo para este tipo de patologías y que ese ciudadano no esté deambulando por la ciudad ni ocupando salas de espera. Esas son todas medidas que estamos trabajando, que no son medidas innovadoras, son medidas que se están haciendo en diferentes lugares y que nosotros, como bien decía el Ministro de Salud Nacional, estamos aprendiendo también de las experiencias de otros países. Así que todo eso está encaminado para que tengamos diferentes alternativas de trabajo. Se irá intensificando las medidas que hagan falta si empezaran a aparecer. Estamos atentos, pero con serenidad trabajando.